Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades y con los amigos Se habla que duros son falsos De la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito han de ir cambiando Y entre más billetes pierdas Los falsos amigos se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo de un dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas vejates Mi mente se dispersa Toda la tranquilidad del mundo Hoy que ya pase, por eso aguante los desprecios y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante, ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado, pero estoy al cien Siempre se mide